El balance es positivo por el resultado y por el rendimiento del equipo en el segundo tiempo y como se empezó, o sea, que termina siendo en general bastante bueno. Siento que hicimos un buen partido de inicio, tanto así como para arrancar ganándolo, para generar la ocasión del segundo gol, que estuvo mal anulado, y hasta un tercero. Porque un momento que si vemos bien la jugada donde termina en el penal, si se precisa en cuadros también está habilitado, pudimos haber estado ganando 2-3-0 el minuto 15, el minuto 20, el primer tiempo, y bueno, iba a ser evidentemente otro partido. Después siento que tuvo el control de la pelota Monagas sin generarlo o hacernos tanto daño, era normal, partido de visitante, duro, sabemos que podía ser así. En el entretiempo pudimos mejorar la posibilidad de que saliéramos a jugar un poco más y el segundo tiempo sí fue muy bueno, fue muy bueno en todos los sentidos y terminó siendo positivo. En los tres cambios había mucha humedad, pudimos ver unos números que estábamos presentando desde afuera, esos números nos indicaban de que había ciertos riesgos de poder bajar el nivel futbolístico o de no mantenerlo. Y nos tocó tomar la decisión, lo tenemos planificado para el minuto 60-65, lo adelantamos un poco, para que jugadores un poco más frescos por afuera, jugadores que pudieran tener un poco más la pelota por dentro, nos diera la posibilidad de ver si le podíamos dar la vuelta a que tuviéramos más el control de la pelota, aparte del control del juego que creo que nunca lo perdimos. Y bueno, evidentemente salió bien, no por el gol, sino porque entró muy bien Daniel, entró bien Teto, y le dieron bastante fútbol al equipo y bueno, también se terminó ganando bien. Profe, buenas noches, excelente resultado, creo que vital para mantenerse arriba en la punta. Hablando un poco igual del juego en el primer tiempo y parte del segundo, cuéntenos qué buscaba con la inclusión de Gerson, que lo vimos haciendo como la función de carrilero, por momentos también vi a Gianfranco por allí ayudando en esa labor tan importante, buscaba amplitud, arropar al rival con bastantes futbolistas en el frente de ataque, pero vi que Gerson quizás no es su mal, no es su fuerte la marca, y por ahí Oscar González y Linares trataron de hacerle muchas veces dos contra uno. Creo que fue el detalle para mí de la primera parte. Sí, bueno, siento que en ese caso él cumplió bastante bien, sus características son distintas a las que por momento él tenía que hacer dentro del partido. Eso se lo va a pedir el día de mañana el contexto internacional, es bueno que él lo viva en partidos así. Si el partido hubiese estado 2-3 a 0, como pudo haber estado, íbamos a lograr lo que queríamos lograr, pero bueno, fue solo 1-0 y el empate en el primer tiempo hace ver como que tal vez lo fustigaron un poco más de lo que queríamos por ahí. Pero en términos generales, si lo hubiésemos usado un poco más, hubiese salido mejor. Y después, siento que hay veces que, como yo le vengo diciendo, que hay jugadores que no van a jugar los últimos cuatro partidos. Eso hace que a veces tengamos que tomar decisiones que no son las características o no son las normales que acontecen en partidos, pero el torneo que se ha hecho de buena manera te da el espacio para hacerlo. Sacando el resultado, que obviamente fue muy bueno, la victoria de visitante tenía a Tachira Rato, que no ganaba ya 10 años, un poco más de meses. ¿Qué no le gustó del partido? ¿Hubo un pasaje en el encuentro que a Tachira le costó mucho tener la pelota y manejarla? Sí, no me gustó que los últimos 25 minutos del primer tiempo jugamos poco. Hubiese querido que jugáramos más, pero también entiendo que no es fácil. Entonces, si vamos a sacar un término general, el equipo jugó los primeros 20 minutos muy bien, o jugó bastante los primeros 15-20 minutos, y jugó 45 minutos el segundo tiempo bastante también con la pelota, 40 minutos el segundo tiempo bastante. Entonces, es difícil que vayamos a plantarnos en Maturín, como dices tú, una ciudad donde Tachira tenía 10 años que no ganaba, e ir y jugar un partido de tú a tú contra Monaga, que es muy buen equipo, que ahí le ganó a Porto Cabello, por ejemplo, y que sabíamos que para ellos era una final. Entonces, nosotros tenemos que ir a Maturín, jugar una final contra Monaga y ganarla. Entonces, en términos generales entiendo, o tengo que entender, o tengo que ser un poco más paciente, que a veces el equipo no haga todo lo que quisiéramos que haga, porque es normal que también el rival juega. Profe, hay partidos difíciles, usted mismo lo acaba de confirmar, pero ¿qué balance entonces le viene dando al Deportivo Tachira, teniendo en cuenta que esta es la penúltima fecha, comenzando el campeonato, usted decía que vamos a esperar que llegara hermanos colmenares y estudiantes de Mérida para responder esa pregunta, el balance del Deportivo Tachira, teniendo en cuenta lo que han sido más allá de la racha de 20 partidos de victoria, ¿cómo ha sido todo el Deportivo Tachira? Sí, bueno, yo te pudiese contestar todo, quitando ese más allá de, porque ¿cómo quito más allá de todo este 7 meses que está haciendo el equipo? Entonces, un equipo está haciendo un torneo espectacular, espectacular. Me decía algo, un jugador, el año pasado quedó primero Zamora, si no me equivoco, con menos puntos de los que tenemos y había un equipo más dentro del campeonato. Y en más partidos. Entonces, habían dos partidos más e hicieron menos puntos de lo que llevamos ahora Puerto Cabello y Tachira. Entonces, imagínate el espectáculo, y faltan dos partidos, imagínate el espectáculo de campeonato que se está haciendo. Yo lo que tengo es que rendirme en agradecimiento a un torneo espectacular. No quiero decir la palabra irrepetible, porque siempre vamos a querer mejorar y hacer algo más. Pero que este torneo lo vuelva a hacer a lo largo del tiempo, tampoco voy a decir la palabra imposible. Pero esto es... Pero se siente satisfecho. Bueno, no, no, satisfecho no, mucho más que satisfecho. Esto es espectacular. Ahora, profe. Ahora, lo que puede pasar es que el sábado se coronea algo muy bonito. Entonces, pudiese hacer que el torneo sea aún mejor todavía. Ahora, profe, Tachira se está volviendo un equipo imbatible. Vino de menos a más. Y otro punto, todo el que llega aquí a Tachira ama estos colores. Lo he visto que le ha agarrado un cariño enorme al Deportivo Tachira. Y viendo la tabla de posiciones, está partida en dos. El 1-2, Tachira y Academia de Puerto Cabello. Ya el tercero y el cuarto, para mi concepto, no están para pelear el torneo. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? Esas dos preguntas, profe. Sí, mira, yo lo que siento primero que no categorizaría temas como imbatible ni nada por el estilo. Porque una de las cosas que nosotros queríamos es que tal vez el equipo puede perder con cualquiera. Pero una de las cosas es que este equipo le pudiese ganar a cualquiera. Y hoy nos hemos convertido en un equipo duro, un equipo duro, difícil para cualquier rival. Y eso es algo que sentimos que está bien. En cuanto a que hay equipos que no estén para pelear, yo creo que hay un torneo que empieza dentro de dos semanas, que es distinto. Y en ese torneo nosotros tenemos que quedar entre los dos primeros. Esa es la verdad. Y es un campeonato completamente aparte de lo que se está viviendo ahora. Vamos a esperar el partido del sábado, que siento que es un partido crucial para muchísimas cosas, y después de ir a verlo. Y en cuanto al sentimiento, trato de hablar poco y decirlo en ese sentido, no porque no lo quiera. Todo el que llega aquí termina amando estos colores, profe. Sí, pero tal vez decirlo y no trabajarlo o no expresarlo con hechos y con actos, siento que es la mejor opción. Porque decirlo puede sonar un poco repudiable o un poco feo hacia afuera. Prefiero que el que lo haga, lo haga con hechos, no solo de mi parte, sino de todos. Se lo digo siempre a los jugadores que este equipo hay que quererlo con acciones, no con palabras. No de la boca para afuera, no diciéndole que hay que hacerlo. Pero hay que demostrarlo con actos y eso es lo que queremos seguir haciendo. Quedan dos partidos, profe, hermanos colmenares, estudiantes, la semana entrante. ¿Y qué tipo de jugadores está pensando en estos dos partidos y sobre todo pensando ya en el cuadrangular? Sí, seguramente va a ser muy distinto el partido de colmenares que el de estudiantes. El estudiante va a ser el partido previo al cuadrangular. Nosotros tenemos que evaluar muchísimas cosas de cómo se recuperan del partido de Maturín. Fue un viaje súper extraño porque nos fuimos con mucho tiempo de anticipación. Pero tuvimos ocho horas de demora en un vuelo a otro. Un vuelo que salía a las dos de la tarde salió a las diez. Un vuelo que salía un poquito más temprano salió más tarde. Después llegamos a la una de la mañana al salir de la cena. Algunos se quedaron dormidos a las dos, dos y media. Y a las cuatro nos tuvimos que parar para viajar. Al día de ayer fue durísimo. Algunos hoy todavía no han podido recuperar el partido. Entonces, bueno, vamos a evaluar en la semana cómo va habiendo. Pienso que seguiremos en la misma tónica. Seguiremos en la misma tónica. Poner lo mejor que podamos presentar en los partidos. Tomando en cuenta que, repito, van a haber jugadores que les tocará no jugar. Ya hubo varios. Ya no jugó Uribe, ya no jugó Teto, ya no jugó Marrufo. Y vamos a seguir en la misma senda. Tomando la decisión cerca del jueves o viernes. De que haya jugadores que no jueguen el sábado. O por lo menos no de entrada. Y puedan ingresar en el segundo tiempo algunos. Y otros lo mismo en el partido de María. Le preguntaba... ¿Has sentido alguna incomodidad con el arbitraje en los últimos partidos del Deportivo Táchira? Porque contra Monagas vimos a un Eduardo Zaragoza que por momentos se acercó a hablar con Ronnie Cuevas. Bueno, o sea... O sea, me acerqué porque ellos me decían que no, algo así como que me nombraron algo del VAR. O escuché que alguno de ellos se estaba excusando con el VAR. Y yo le dije, eso no es excusa, el VAR no es excusa, porque aquí no hay VAR. Entonces, yo lo único que le dije, no. Usted puede equivocar como se equivoca cualquiera. Como me equivoco yo. Como un jugador se equivoca en un pase. Eso sí, esa equivocación nos está quitando el 2 a 0. Pero no, que la excusa no se el VAR. Eso fue lo único que hablamos. Le preguntaba hace rato a Gonzalo Ristaco que si esos movimientos de él eran innatos de él. O tú le dices antes de entrar al partido, haz esto, muévete por aquí, muévete por allá. ¿Qué indicaciones das tú como gran técnico que eres, profe? No, no, yo le puedo decir algunas cosas, pero esas cosas que él hace son todas propias de él. Son todas cosas propias de él en las cuales yo no tengo absolutamente nada que ver. Es un jugador muy talentoso. ¿Le da libertad en la cancha? Sí, 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 seguro. Cada quien tiene responsabilidades, pero esas cosas yo soy el que menos tiene que ver. Aparte de que, bueno, estamos hablando seguramente de uno de los mejores jugadores no venezolanos que ha venido al fútbol venezolano en los últimos años. Pero muchísimos, en muchísimos años. Y bueno, lo que nosotros tenemos que disfrutar. ¿Lo quiere tener para el próximo año Ristaco? ¿Lo quiere tener en el equipo? Hablo pensando en la renovación. Sí, sí. Lo que pasa es que cada caso, como el de él, como el de muchos otros, cada caso tiene su situación muy personal. Ustedes han visto que el equipo ha hecho esfuerzos muy grandes por hacer renovaciones. Ha planteado renovaciones a otros en los cuales estamos esperando que nos den el sí o el no. Otros que no sabemos. Y después también hay que tomar en cuenta algo que es muy importante que nosotros tenemos que valorar. No se sabe cuántos jugadores no venezolanos, yo sé que le dicen extranjero, a mí esa palabra no me gusta mucho, pero no sabemos cuántos jugadores no venezolanos son permitidos para el año que viene. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contratar jugadores sin saber cuántos jugadores son el año que viene? Que capaz después dicen, no, son tres, no, son cuatro, y renuevas seis y te quedas con dos jugadores en el banco o fuera de las convocatorias. Entonces, hay cosas que hay que tener más calma. Yo siento que él, como el de casos de otros jugadores, habrá que esperar a diciembre, habrá que esperar más adelante. Capaz algún jugador no venezolano puede renovar porque capaz en la posición no hay tantos. También un tema presupuestario, que hay que ver qué entran dentro del presupuesto que el equipo pueda manejar. Algo muy importante es que no es lo mismo lo que se pueda manejar si el equipo está en fase de grupo de Copa Libertadores, si no está en fase de grupo de Copa Libertadores. Entonces, no es lo mismo renovar algunos que otros. Entonces, yo les pido, no solo calma, sino que sin déresis, porque nosotros no vamos a renovar a nadie por renovar sin tomar responsabilidades institucionales. Y tampoco vamos a renovar a alguien porque, no sé, porque mañana alguien diga o nos diga, mira, es que lo quiere la Juventus, es que lo quiere el Milan. Y como lo quiere el Milan, vamos a renovarlo rápido porque si no, no lo quitan. Bueno, si no lo quita algún equipo, vamos a tener que contratar a otro. O sea, si hay algo muy importante que va a pasar este año es que el jugador de Táchira tomó valor. Tomó valor. Y van a pasar dos cosas. Que el que está tomó valor y ojalá se pueda. Y si el jugador no quiere estar, porque va a pasar más. Entonces, creo yo que jugadores tal vez no quieran estar el año que viene. Que nosotros sí queramos que jugadores que el club no los quiera. Tal vez puede ser que el club no pueda. Pero no que vamos a ir a contratar mañana a un jugador o el dueño del equipo va a hacer un esfuerzo mañana y corriendo. Mira, contrátalo porque si no, no los quitan. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque esto no es un equipo de allá abajo de la avenida que hace las cosas por hacer. Pero no, vamos a hacer las cosas con medidas, con senderes y con conocimiento de lo que pueda llegar a pasar. Esperemos ver si el equipo juega la final del torneo. Esperemos ver si vamos a jugar seis partidos de la primera ronda, la fase de grupos, de Copa Libertadores. Esperemos ver si eso no pasa. O sea, y ahí mismo sentarnos, deliberar, evaluar. Y también que ha ido como por rondas, por espacios. Y tenemos jugadores en veremos. O sea, tenemos jugadores que tenemos siete, ocho, diez días esperando ver si nos dicen que sí. Porque si nos dicen que no, tendremos que usar el presupuesto también en otros jugadores. Entonces, eso va a pasar por un lado. Y después va a pasar algo distinto al año pasado. Que el año pasado muchos no quisieron venir. Y este año estoy seguro que las cosas se han manejado de una forma donde van a querer muchos querer estar acá. Y para mí yo voy a priorizar. Ojalá, esto sí te lo digo muy, muy honestamente. Y te lo digo porque lo he hablado con los muchachos, lo he hablado con el dueño del equipo, lo he hablado con la gerencia. Todos pensamos igual que aquí renueven, sigan o vengan jugadores que realmente quieran estar en Táchita. No jugadores que digan que quieran estar en Táchita. Sino jugadores que sus acciones, lo que les decía antes. Que sus acciones vayan de la mano del pensamiento. Y no que digan que quiero estar en Táchita, me volteo, pido 60 millones de dólares. Y no, así no se puede. ¿Me entiendes? O sea, que jugadores realmente de hecho, de acción, quieran continuar, quieran estar. Porque nosotros queremos que la mayoría o que casi todos puedan continuar. Profesor, hablemos del rival, hermanos colminares. No hemos hablado, escuchado su opinión sobre un rival que, si bien no se juega nada, es un rival difícil. He visto algunos compromisos de hermanos colminares, el último frente a Calacas. Y es un rival que los partidos los pierde por el margen de un gol, por ahí empata. A pesar de que no se juega nada, ellos van a venir a hacer su compromiso, como todo club profesional. ¿Cómo lo piensa plantear, no? Ellos juegan a veces con línea de cuatro, por ahí juegan con línea de cinco. Vimos un trabajo interesante hoy en la cancha alterna. Cuéntanos un poco qué análisis tienen de hermanos colminares. Mira, yo primero tengo que decir que es un equipo durísimo. Colminares viene de no perder con la Guayra, uno de los mejores equipos del campeonato, y de no perder con Caracas, un equipo que está en el E4. O sea, colminares es durísimo. Yo siento que ese equipo, no solo que ha mejorado mucho, sino que es bueno. Es bueno en todas sus líneas. Un equipo que viene haciendo una buena recta final del campeonato. Y seguramente el Saboma tiene un escollo fuerte. Aparte, ese equipo nos ganó. Sí. No se nos olvida. No solo que ese equipo nos ganó, sino que ese equipo nos ganó aquí también el año pasado. Entonces, miren lo duro que vamos a enfrentar. Seguramente este equipo es más duro y más difícil que otros equipos que hemos enfrentado en los últimos partidos. Pero bueno, nosotros vamos con la de nosotros. También nosotros somos duros, también nosotros somos difíciles. Somos un buen equipo y esperemos con el apoyo de la afición el día sábado poder hacer un buen partido y poder sacar el resultado positivo. Justamente hablando de eso, del apoyo de la afición, es un partido interesante, emocionante e histórico el que se puede presenciar este sábado, además que va a ser la jornada simultánea. Así que, sin duda, va a tener bastante atractivo. Entradas a un dólar, ¿qué dice el profesor Eduardo Soragó? ¿Qué le dice a la gente que puede apoyar un poco más? Queremos ver Pueblo Nuevo Lleno y creo que es el momento para respaldar al equipo en este último partido de la ronda regular. Sí, la verdad tenía tiempo durante todo el año que no veía un martes como él. Con la dinámica que se está viviendo en la ciudad y en la calle. Sí, es verdad. Este martes ha sido distinto. No solo la cantidad de camisas en la calle, sino lo que se está viviendo, lo que están haciendo ustedes también, porque es la verdad. Gracias. El día de mañana no sé cómo será, pero lo que están haciendo ustedes, la cantidad de gente que vino hoy al entrenamiento, a cubrir el entrenamiento, lo que están haciendo en sus diferentes medios y lo que la gente está respirando. O sea, yo siento que el sábado tiene que ser el día. Es el día para meter el récord, pero no el que ustedes están esperando. Yo quisiera que tuviésemos el récord de más... Hay uno que es más seguro, hay uno que depende de nosotros. Hay uno que no depende no solo de nosotros, porque hay un rival enfrente. Pero hasta ahora el récord de más aficionado en un partido del torneo local lo tiene Monaga, ¿verdad? En el torneo. Esperemos que el del domingo sea el de San Cristóbal, el de Táchira, porque lo merece este plantel, porque lo merece la institución, porque mucho palo llevó mucha gente aquí, mucho palo llevó mucha gente que está haciendo grandes cosas por la institución. Este club está haciendo muy bien las cosas, la dirigencia está haciendo bien las cosas, la gerencia está haciendo bien las cosas. Yo sé que ustedes vienen hablando, ya que me preguntó sobre el tema de que un dólar, un dólar, un dólar. Bueno, ahí está, un dólar. Un dólar. O sea, un dólar. El dueño del equipo puso esto a un dólar, la gerencia puso esto a un dólar. Como se quería. Entonces, yo siento que hay que darle también el respaldarazo a las decisiones que está tomando el club. El respaldarazo a que este equipo, creo, cinco seguidos, ¿no? Y que nunca había ganado cuatro seguidos, no sé hace cuántos años. Y ya este año lo ha hecho dos o tres veces. Y que todo lo que están haciendo estos chambos y aparte lo que se puede lograr. Entonces, creo que se puede vivir un sábado de ensueño. Se está viviendo desde hoy, desde que ayer empezó la semana. Solo falta materializarlo el sábado. Y bueno, ojalá que cuando lleguemos allá eso se pueda vivir. Profe, nos pasamos la oportunidad. Vemos, hablaste del récord y estamos muy cerca de ese récord, ¿no? Muchos más partidos, cero derrotas. ¿Cómo ve el Profe de Zaragoza? Porque de verdad que ha sido su construcción de este Deportivo Tachin en este 2023. ¿Cómo lo ves? Difícil porque pocas veces se viven estas cosas. Muy pocas veces, muy difícil. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es el sábado poder sacar un buen resultado. Eso es sin duda. Y llevarlo a que sepamos que tenemos que sacarlo. Tenemos que hacer un buen partido. Último partido local por el torneo de la ronda eliminatoria. Esperemos sacar un buen resultado. Eso es lo que queremos independientemente de los números y ese tipo de cosas. Y sobre todo que yo sé que eso sirve o eso funciona mucho y vive mucho para la gente. Entonces, el fútbol es de la gente y nosotros queremos ver si el sábado le podemos dar esa alegría a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!